¡Suscríbete al canal! El Sábado 18 de junio hay cuatro partidos a las 3 de la tarde en Concepción del Uruguay, Gimnasia Defensores de Pronunciamiento, 3 y media de la tarde, Esportivo Belgrano en San Francisco, Córdoba, Central Norte de Salta, mismo horario 15.30, Crucero del Norte en Garupá, Misiones, Ante Esportivo Las Parejas, 9 de la noche, Juventud Antoniana Atlético Paraná. Cierra la fecha jugando el puntero que juega domingo porque jugó por Copa Argentina, quedó eliminado frente a Gimnasia de Jujuy, perdió 1 a 0. Racing de Córdoba ante San Martín de Formosa en lo que tiene que ver con la fecha 14. El árbitro principal para Sarmiento que va a jugar el viernes 15.30 será el hombre de Concordia, José Darío Sandoval. Hablando de Sarmiento, se confirmó también la próxima fecha, la fecha 15, Sarmiento va a jugar en Salta. Forever juega el miércoles, 18 horas ante Talleres en el Marte Arena por Copa Argentina. Sarmiento juega el jueves, jueves 23 de junio a las 22 horas visitando a Central Norte de Salta por la 15 fecha del Torneo Federal A. Cerramos segmento deportivo en esta noche de día miércoles. Ahora continuamos con más información en Noticiero 9 Edición Central.